Vigile atentamente la pantalla de radar de la Amura de Vabor. Sí, señor. Señoras y caballeros, presten atención, por favor. Faltan exactamente 50 segundos para la medianoche. Todo a Vabor. De la señal de alarma. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Dios mío! ¡El... ¡Linda! ¡Feliz año nuevo! 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 Es nuestra única oportunidad. No le hagan ustedes caso. Nos quedaremos aquí hasta que vengan a auxiliar. ¿Y quién vendrá? El capitán está muerto. ¡El agua está entrando aquí! ¡El agua está entrando aquí! Pero el barco se movió y él cayó. Luego hubo una explosión y lo mató. ¡Eso es todo! ¿Qué más quiere usted saber, reverendo? Yo estoy aquí a su lado. ¿Me ha entendido? Quiero que se la des. A nuestro nietecito. ¿Qué dices? ¿A dónde voy a ir si no es contigo? Reverendo, no voy a permitirle que nos mate. Voy a cruzar esa puerta, señor robo. Usted puede ponerse al lado y cerrarla para que no entre el aire. O tratar de impedírmelo. ¡Mani, el fuego nos abrazará! Ven aquí. He dicho que le sacaría a todos de aquí y pese a quien pese lo conseguiré. ¡Mani, el fuego nos abrazó! ¡Gracias!